Cae la nieve y esta tarde no vendrá, cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrá, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verte. La 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 la, la la la, la 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 la. Cae la nieve y esta tarde no vendrás. cae la niebla y mi amor de luto está esta incertidumbre el frío y la ausencia odioso silencio inmensa tristeza esta tarde no vendrá grito al desesperar más cae la nieve y a mi lado no viene la 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 esta incertidumbre el frío y la ausencia odioso silencio inmensa tristeza esta tarde no vendrá grito al desesperar más cae la nieve y a mi lado no viene más cae la nieve y a mi lado no viene la 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 ¡Gracias! La 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 la, la 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 la, la 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 la